Pijiba, por Amalia Trujillo Zapata. Pijiba es el nombre que le dan los emberá, la población indígena nativa del litoral pacífico, al fruto de la palma del Chontaduro. Sutilmente seco, pero de aroma muy dulce. Su color naranja intenso lo hace resaltar, y ni qué hablar de su sabor. Algo indescifrable y difícil de describir. Es parte de la cultura y de la alimentación de la zona sur de Colombia, y hace 20 años, una peste casi acaba con la gran variedad y cantidad que había en el Chocó, aunque todavía quedan algunas de las palmas. La raíz de la palabra pijiba está presente en otros vocablos en Centroamérica, como pixiba o pijá, e incluso se utilizó en tiempos de las primeras exploraciones españolas. Los conquistadores mencionaban en sus crónicas este fruto y su importancia en el mercado y exportación de ese entonces. Pijiba también es un hotel que está ubicado en un chichocó. Este lugar fue una iniciativa de Gonzalo Trujillo y lo construyó desde cero hasta lo que es hoy. Un sueño para muchos y un paraíso tropical. El inicio de todo Todo esto que he contado fue escrito por Gonzalo cuando hablé con él acerca de su proyecto de vida, el hotel, y me contó que este no estaba en sus primeras opciones como proyecto, antes todo lo contrario. Cuando tenía 18 años y seguía viviendo en Medellín, resolvió que quería vivir al lado del mar. No sabía dónde, pero tenía que ser en el mar. Ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de Noquí. Desde entonces empezó un proceso investigativo para encontrar el lugar al que le entregaría su vida y su futuro. Después de muchas lecturas, anécdotas que le relataron, estudios y aprendizades, encontró que el Pacífico Colombiano era una zona muy atractiva. Allí podría tener lo que él quería. Escasamente conocía Bahía Solano, que es cercano a Noquí, pero no sabía nada del lugar escogido. Estudió los mapas e investigando descubrió que justo habían construido un aeropuerto pequeño que daba Noquí. Ya por fin, en el año 1985, con 25 años, decidió ir a explorar y ver con sus propios ojos qué le esperaba en el Chocó. Pudo haber sido en Australia, Alaska, Nueva Zelanda o en el Caribe, pero no, fue en Noquí. Me dijo Gonzalo. Casualmente, antes del viaje, se encontró con su primo Luis Alfonso y con unos amigos que estudiaban biología en la Universidad de Antioquia. Y ellos también tenían planeado ese mismo viaje, así que se organizaron para irse juntos durante tres semanas. Llegados a Noquí, entre el sofoco del calor del Pacífico, que se sentía como un barniz que cubrió toda la piel, el olor a mangle, húmedo y penetrante, como a lodo fuerte, Gonzalo pudo explorar y saborear por fin cómo era la región, de qué vivía la gente, el clima, el mar y otros aspectos importantes a la hora de conocer la zona. Era mucho más agreste que en este momento, más aislado, tenía comunidades muy pequeñas, muy puras. Comparaba. Una de sus primeras impresiones fue la cordialidad de la gente. Cuando llegaron, los acogieron como unos miembros más de la comunidad. Les enseñaron todo lo que sabían y les cedieron sus espacios. Entonces, llegó el momento del debate interno. ¿Qué haré ahora? ¿Será que este es el lugar ideal? Con cabeza fría pero segura, definió que su destino sería Noquí. De vuelta a su casa, resolvió los asuntos pendientes que tenía en la universidad y un trabajo y a los seis meses regresó a lo que sería su nuevo hogar. Origen del hotel Un joven que Gonzalo había tenido desde siempre había sido la pesca y así fue como empezó a conseguir el dinero para vivir allí. Con una comunidad de afrodescendientes de Hobí, trabajó más o menos unos tres años como pescador y fue aprendiendo técnicas para poder trabajar individualmente con anzuelos y buceando. Esto último le permitió conocer las zonas aledañas a Noquí, como Arusí, Hobí o Joquí y le llamó mucho la atención un terreno en particular que quedaba entre Hobí y los termales. Tan atraído estaba que pensó que ese podía ser su hogar de ensueño y averiguó quién era el dueño y negoció el pedazo de tierra. Con los pies en su terreno y con sus propias manos, construyó su casa. Al escuchar esta gran noticia, la familia, los amigos, incluso los conocidos y los amigos de los conocidos no dudaron en ir a conocer el terreno. Al fin y al cabo, ese sitio y el proyecto eran algo diferente, fuera de lo común. Allí todos iban a pasear. En una de las primeras estadías de la familia, estando con su hermana Luz María y su mamá Lía, se preguntaron qué nombre le pondrían al lugar. Tenía tantas características que era difícil encontrar uno y Gonzalo optó por nombrar aleatoriamente árboles locales. Se miraron entre los tres al escuchar el último de los árboles. Un clic sonó en la cabeza de todos y se dieron cuenta que ese era el nombre ideal. En ese entonces, Gonzalo seguía trabajando arduamente como pescador. Y entre quienes lo visitaron, lograron convencerlo para que dejara la pesca y dedicara su casa para recibirlos en vacaciones y que buscara ayuda para atenderlos. Hasta le ofrecieron dejar una propina por eso. Al acceder y sin darse cuenta, fue como inició el hotel. Era duro al principio. Luzqui es una zona muy aislada y donde hay muy poco desarrollo. Dormían en carpas, cocinaban con leña y no tenían baños. Gracias a la llegada de más personas, el pequeño hotel iba creciendo más y más. La magia De este lugar todo es cautivante y admirable. Se puede apreciar la naturaleza en sus diferentes expresiones, sea fauna, flora o paisaje. Todo lo natural se concentra en ese sueño selvático. Lo más impresionante es que al ser un lugar tan retirado, no está corrompido por el turismo masivo u otros aspectos que caracterizan a las prácticas convencionales. Ese es un sitio en donde lo que predomina es la energía del ser, al son de las olas y los cantos de la naturaleza. Hay dos aspectos de Tijibá que a cualquiera lo pueden dejar con la quijada desgarrada de lo sensacionales que son. Estos son el fenómeno de las mareas y las ballenas jorobadas. Viajeros Todos los años, entre los meses de julio y octubre, uno de los animales más grandes y desconcertantes del mundo asoma su cabeza por las costas pacíficas de las narices de Tijibá, la ballena jorobada, también conocida como yubarta. Allí hace la mayoría de actividades que no podría hacer en la Antártida, como alimentar a sus vallenatos, parir o reproducirse en tranquilidad y en un ambiente sin contaminación y debajo tráfico marítimo. En los mares del Chocó se puede apreciar a estas criaturas a unos metros de distancia. Es una experiencia que no se olvida nunca, aunque a veces no es tan fácil. Puede parecer un juego de chucha o corre que te alcanzo. El objetivo de la búsqueda de las ballenas es encontrarlas. Cuando esto ocurre, está predicho que el corazón se para un segundo al ver entre el infinito azul una joroba o una cola blanca. Ellos reciben a los visitantes bailando y festejando con sus saltos y soplíos. Se llega a sentir la piel de gallina y uno no sabe si es por semejante belleza animal, por la brisa que te regalan los chapuzones de las ballenas o el frío, incluso mejor, por todas las anteriores. El vaivén natural Es muy probable que las personas que conozcan el mar Caribe o el océano Atlántico no se percaten del fenómeno de las mareas, pues allí no son tan notorias como en las costas del océano Pacífico. Las mareas son producto de la fuerza de gravedad que ejercen la luna y el sol sobre la tierra. Lo impactante de las mareas en el Chocó es que cada seis horas aproximadamente bajan y bajan mar adentro hasta dejar un rastro de playa de 100 metros que no se llegaba a ver antes. Cada seis horas aproximadamente se despliega una parte de las costas y permite ver un camino amplio que recorre. Existen dos periodos cada ciclo lunar en el cual la franja intermareal cada día se hace más larga. Estos periodos son de siete días. En el Chocó a ese periodo le llaman la puja. También existen dos periodos en donde la franja se hace más estrecha, periodo llamada la quiebra. Una de las sensaciones más increíbles de este fenómeno no es su explicación física o científica, es el impacto que trae para la vida cotidiana en la zona. Parece como si las mareas mandaran en las costas y lideraran cada acción que se ejerce y dominaran el tiempo, como una monarquía o un reloj. Las mareas definen los ritmos de vida y denotan qué actividades pueden hacerse. Por ejemplo, la pesca o los recorridos marítimos. Existen creencias populares que dicen, por ejemplo, que lo que se ordena en marea alta crecerá más. Las mareas cambian los paisajes. Es totalmente diferente ver un marco visual con la marea alta a marea baja. Se ven como dos lugares que quedan en polos opuestos. Amalia Ese hotel era mi objetivo de viaje para la semana de receso de octubre del año 2019. Se terminaba el mes de septiembre y yo ya no podía esperar más para sentir la arena grumosa y el ambiente playero selvato. Claro que ese sentimiento era una experiencia transmitida por mis padres, que ellos también añoraban ir ya que yo no había ido a Pijibá hace mucho pero mucho tiempo y no me acordaba de absolutamente nada. Desde que decidimos comprar los tiquetes, ellos me decían que Pijibá era un lugar en medio del mar y de la selva, decía mi mamá. Si quieres, te puedes adentrar en la selva o puedes mirar el horizonte que da el océano Pacífico. Es un lugar ideal para la desconexión de los afanes dictados por el mundo moderno. El tiempo y sus ruidos allí son regulados por la naturaleza. Y así, un 5 de octubre, partimos hacia allá. Al momento de llegar a Pijibá, se sentía la piel pegajosa y pesada con un diente de fondo cálido y húmedo. Una gota de sudor bajaba por mi enfrente mientras me arrullaban las olas del océano Pacífico y me daban la serenata de bienvenida a los changos o las mariamulatas y las cigarras. Me tambaleé en la lancha, tratando de bajarme y puse mi pie en la arena firme y apelmazada de ese paraíso selvático y pude percibir a lo lejos el abrumador verdor de las palmeras, árboles y la montaña tupida llena de selva. Respire hondo para experimentar el aire puro y noté en él un toque de sal causada por el mar que se encontraba frente a nuestras narices. Aunque quería correr hacia la entrada de la cabaña, no me fue posible ya que cada paso que daba me aporreaba con los caracoles incrustados en la arena. Cuando llegué, tuve que ponerme unas chancas porque el sendero a la cabaña era solo de piedras y se me hacía imposible cruzar. Pero eso fue lo más trivial estando ante semejante belleza de paisaje. Subí las escaleras y al llegar a la cabaña rústica de madera, descargué mis pertenencias en mi closet. Me cambié por una ropa más apropiada para el sitio y el clima y fui seducida lentamente por un olor a atún frito y arroz con coco proveniente de la cocina. Mi aventura mágica en el paraíso tropical comenzaba de la mejor manera y desde ese momento en adelante lo único que añoro es volver a ver ese lugar mágico, sentir sus sonidos, sus olores y admirar su esplendor.